¡Qué cómodo se está en la playa! Solo con el sonido de las olas, sin problemas. Acabé con los villanos hace muchísimo tiempo y por fin puedo disfrutar del verano. ¿Dónde estás, Naruto? ¡Ahí, te he encontrado! ¡Rápido, no hay tiempo que perder! ¡Naruto, levanta! ¿Pero qué es lo que ocurre? ¡Se vio pervertido! ¡No me des esos sustos, que estoy de vacaciones, tío! Se acabaron las vacaciones. Está viniendo hacia la tierra una amenaza nunca antes vista. Su poder es inimaginable, así que hay que empezar a entrenar cuanto antes. Lo estás diciendo en serio, una amenaza nunca antes vista. Me están dando muchas ganas de comenzar a entrenar, Jiraiya. Si quieres poder derrotarle, necesitas despertar tu forma de dios. Así que esta será tu primera prueba. ¡Derrota a todos los ninjas! Así que aquí es donde comienza mi entrenamiento. ¿Quieres que derrote a todos estos ninjas? ¡No hay problema! ¡Venga, atacadme! He entrenado muchísimo tiempo para ser el Hokage. Vosotros no podéis vencerme. Te esquivo, te doy tres golpes y pa' tu casa, parguela. Venga, ¿qué pasa el siguiente? Venid aquí. Parecen que los que llevan traje negro son muchísimo más débiles que los que llevan el rojo. Así que tendré que usar mis jutsus contra ellos. ¡Kagebushin no jutsu! ¡Clones, atacad junto a mí! ¡Vamos a acabar con todos en un instante! ¡Shuriken, Kagebushin no jutsu! ¡Pero Jiraiya, cuántos ninjas has traído para que se enfrenten a mí! ¡Venga, golpeadme todos juntos! ¡No podéis conmigo! ¡Este de aquí al fondo parece ser el jefe de los ninjas! ¡Voy a acabar contigo! ¡En un instante! ¡Rasengan! ¡Vamos! ¡Ahí está Jiraiya! ¡Lo he conseguido! ¡He derrotado a todos en un instante! ¡Bien hecho Naruto! ¡Aquí tienes tus puntos de fuerza de Dios! ¡Wow! ¡Es increíble Jiraiya! ¡Me siento muchísimo, muchísimo más poderoso! ¡Gracias por este entrenamiento! ¡Hey Naruto! ¡No te relajes! ¡Esto no ha acabado! ¡La segunda parte del entrenamiento la voy a llevar yo, Kakashi! ¡Tendrás que recorrer un parkour extremo y deberás terminarlo! ¡Porque si no te será imposible derrotar a ese enemigo tan poderoso! ¡Así que vamos Naruto! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Comienza! ¡Vamos Kakashi! ¡No hay tiempo que perder! ¡Voy a continuar con el entrenamiento! Este parkour parece bastante complicado. Pero tengo que superarlo. ¡Sí quiero vencer al enemigo que va a venir a la tierra! La verdad no tengo ni idea de cuál será su poder. Pero si Jiraiya y también Kakashi tienen mucho miedo de él. Supongo que será muy pero que muy poderoso. ¡Así que vamos! ¡Vamos Naruto! ¡Continúa subiendo! ¡Espera! ¡Esto se ve diferente! ¡Hay que tener cuidado de no caerse! ¡Vamos Naruto! ¡Salta la barra! ¡Y camina poquito a poquito! ¡He temido por mi vida! ¡Pero continuamos! ¡Venga! 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 ¡Autobuses en medio del cielo! ¡Pero qué locura es esta! ¡No importa! ¡Vamos a escalarlo entero! ¡Seguimos subiendo! ¡Y creo que he llegado a la parte más alta del toda! ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! ¡Tengo que saltar ahí dentro! ¡Espero no caerme! ¡No! ¡Me lo creo! ¡He caído! ¡Tengo que volver a subir! ¡Maldita sea! ¡Tengo que completar este entrenamiento! ¡Ahí está! ¡Si Kakashi me lo ha puesto es que tengo que superarlo! ¡Soy capaz de hacerlo! ¡Soy capaz de esto! ¡Y muchísimo más! ¡No! ¡Maldita sea Kakashi! ¡Esto es muy complicado tío! ¡Oh shit! ¡Lo he conseguido! ¡Vale! ¡Ya me queda bastante poquito! ¡Tengo que subirme a este autobús por encima! ¡Y saltar por esta rampa! ¡Vamos! 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 ¡Hay que hacerlo! ¡Oh shit! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Pero estamos vivos! ¡Pasa lentito por esta madera! ¡No mires abajo Naruto! ¡Que si no te mareas y te caes! ¡Ahí está! ¡Lo conseguimos! ¡Salta! ¡Y ya esta parte es súper fácil! ¡Así que voy a completarlo! ¡Ale hop! ¡Ahí está! ¡He llegado! ¡Espera! ¡Qué locura es esta! ¿Tengo que bajar ahí abajo? ¡No estoy muy seguro de que pueda hacerlo! ¡Oh shit! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡No mires abajo Naruto! ¡Tú solo continúa! ¡Y logralo! ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Menos mal que estaba el autobús aquí abajo! ¡Seguimos un poco hacia abajo! ¡Y lo he logrado! ¡No me lo creo! ¡Aquí abajo está la línea de meta! ¡Vamos allá! ¡Lo he logrado Kakashi! ¡He superado tu prueba! ¡Enhorabuena! ¡No esperaba menos de ti Naruto! ¡Lo has logrado y encima en tiempo récord! ¡Aunque esto no es absolutamente nada con lo que se te viene! ¡Así que toma tus puntos de fuerza de Dios! ¡Wow! ¡Ahora me siento muchísimo más poderoso! ¡Gracias por esos puntos de fuerza! ¡Ahora me siento que no hay que irme! ¡Ahora me siento que no hay que irme! ¡Hey perdedor! ¡Te estoy esperando! ¡Venga! ¡Sube al helicóptero! ¡Yo seré quien lleve la siguiente parte de tu entrenamiento! ¡Sasuke! ¡Tú también vas a ayudarme con mi entrenamiento! ¡Entonces tiene que ser muy serio! ¡Vale! ¡Voy para arriba! ¡Sasuke! ¡Voy a subirme al helicóptero! ¡Si Sasuke está también aquí para ayudarme! ¡Es que el enemigo debe ser demasiado, demasiado formidable! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos para allá! ¡Mira! ¡Ves eso que tenemos ahí enfrente! ¡Será tu próxima prueba! ¡Así que prepárate! ¡Hemos llegado! ¡Vale! ¡Estamos por aquí! ¡Sasuke! ¿Qué estamos haciendo al lado de esta torre tan grande? No entiendo nada Pero bueno ¡Explícame! ¿Cuál es el entrenamiento? Tendrás que escalar el edificio más alto del mundo Solamente saltando y con tus manos ¿Crees que serás capaz de poder superarlo? ¡Así que escalar esta torre! ¡Pues empecemos cuanto antes! Voy a coger un poco de carrerilla Y pegar el salto más grande de mi vida ¡Ahí está! Creo que todavía tengo muchísimo más que escalar Pero poco a poco voy a ir saltando Hasta llegar a la parte de arriba No se puede hacer de noche Y todavía sigo viendo el sol Así que tengo tiempo ¡Tengo bastante tiempo! ¡Vamos Naruto! ¡Sigue escalando! ¡Vamos para arriba! ¡Lo he conseguido! Pero solo he llegado hasta la primera plataforma Me siguen quedando una y dos Y si no me equivoco otra tercera Así que continuemos subiendo ¡Vamos allá! ¡Me tengo que agarrar y continuar escalando! La verdad que poco a poco me voy cansando No creía que iba a ser tan complicado Además hay lugares donde no puedo agarrarme Se me está dificultando bastante la cosa Pero si Saskia ha dicho que este es mi entrenamiento Entonces voy a superarlo A ver cómo de alto me encuentro Ahora mismo si me caigo contra el suelo No sé qué podría llegar a pasar Pero si tengo un entrenamiento tan duro como este ¿Cuál será el enemigo al que tengo que enfrentarme? No tengo ni idea La verdad que no tengo ni idea Vale, cada vez estoy más y más cerca Voy a agarrarme por aquí Ya me queda muy poco Estoy llegando casi al segundo sector ¡Unos pocos más de saltos! ¡No me lo creo! Lo he conseguido Ya solo me queda el último Y habría llegado a la parte de arriba de la torre ¡Vamos, vamos, vamos! Se me ha hecho bastante tarde Pero por fin estoy frente a la última torre Voy a pegar un último salto Y a llegar a la parte de arriba ¡Vamos allá! Lo he logrado He subido a la parte de arriba Y Sasuke, tú también estás aquí ¿Cómo lo has hecho? Ja, ingenuo He usado mi Rinnegan Enhorabuena por haber llegado hasta aquí arriba Aunque un poco tarde Igualmente esto no se ha acabado Ahora que has subido También tienes que bajar Si quieres que te dé tus puntos de Dios Tendrás que saltar al vacío Así que para completar mi última parte del entrenamiento Tengo que saltar, ¿verdad Sasuke? Pues entonces voy a hacerlo ¡Vamos allá! Voy a aguantar el golpe No me importa lo duro que sea No me creo todo lo que he tenido que subir Y ahora estoy cayendo cuesta abajo Pero ya no hay vuelta atrás Voy a dar el mayor golpe que me he dado en toda mi vida Pero si lo aguanto Habré conseguido más poder de Dios ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Qué golpe más fuerte! Nunca me he dado un golpe más duro en mi vida Pero lo estoy sintiendo ¡El poder de Dios se está incrementando en mí! ¡Levanta Naruto! Aunque todavía no consigo asimilar la forma de Dios ¡Oh! Jiraiya Estás por aquí He completado la prueba de Sasuke Pero todavía no consigo convertirme en un dios ¿Todavía no has desbloqueado la forma de Dios? Ya casi no nos queda tiempo Rápido Tienes que seguirme Hay que hacer la última prueba Sabio pervertido Dices que esta será mi última prueba ¿Qué es lo que tendremos que hacer por esta zona? La verdad No entiendo Naruto Tendrás que enfrentarte a mí en esta batalla Y debes de matarme ¿Qué estás diciendo Jiraiya? ¿Cómo quieres que nos enfrentemos? Eso no tiene sentido Seguro que hay otra manera de que pueda conseguir la forma En serio No hay otra opción Es la única manera que podrás desbloquear la forma Así que vamos Pelea al máximo Vamos allá maestro Solo quedas tú Si te derroto Podré conseguir esa forma ¿Verdad? Entonces me esforzaré al máximo Lo siento Jiraiya Aunque no quiero hacer esto Tengo que alcanzar mi nueva forma Por mucho que me golpee No voy a caer Voy a seguir levantándome Una vez detrás de otra Hasta lograrlo Un segundo maestro Siento una presencia Muy pero que muy poderosa ¡Ya está aquí Naruto! ¡No lo hemos conseguido! ¡Hola insectos! Me presento Soy Shiki Y voy a erradicar a toda la faz de la tierra Empezando por el que tengo delante ¡No! ¡Naruto! ¡Desaparece! ¿Así que has dado la vida por él Viejo? ¡No, no, no! ¡Chiraiya! ¡Sabio pervertido! ¿Qué ha pasado? Naruto Tienes que salvarlos a todos Eres la única esperanza Confío en ti ¡Me las vas a pagar! ¡Ishiki! Lo he logrado He alcanzado la forma de Dios Y voy a acabar contigo Y voy a acabar contigo ¡Me gusta esa determinación, chico! Pero no has sido capaz de salvar a tu maestro ¿Crees que vas a poder salvarlos a todos? Con esto no puedes hacerme nada Voy a acabar contigo Y salvar a todo el mundo ¡Ese es mi camino, ninja! Lo haré por Sasuke Por Jiraiya Por Kakashi Y por todo el mundo ¡Quita de en medio! ¡Maldita sea! ¡Es bastante fuerte! He conseguido la transformación de Dios Y ahora soy muchísimo más poderoso ¡Pero él también es demasiado poderoso! ¡Golpele al máximo! ¡Vamos, vamos, Ishiki! ¡Vas a pagar por lo que has hecho! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Puede lanzar rayos láser! ¡Tengo que esquivarlo lo antes posible! ¡Y golpear! ¡Maldita sea! ¡Super Rasengan! ¡Ahí está! No paran de caer meteoritos, truenos Y además no paran de lanzar rayos lásers Si no lo detengo cuanto antes posible ¡Va a acabar con todo! ¡No me subestimes! ¡Voy a acabar contigo! ¡Jiraiya confiaba a mí! ¡Así que voy a destrozarte! ¡Llévate esta! ¡Mega Rasengan! ¡Planetario! ¡Golpea y destruyele! ¿Cómo? ¿Lo ha aguantado y literalmente ha destruido la técnica? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Ah! ¡Aguanta Naruto! ¡Aguanta Naruto! ¡Tengo que usar este ki! ¡Es el ki de un dios! ¡No sé cuándo tiempo voy a poder aguantar con él! ¡Pero tengo que utilizarlo al máximo para destruirle! ¡Ven aquí, chiqui! ¡Acabemos con esto! ¡Rayo de dios! ¡Tengo que retenerle! ¡Tierra, mandadme todo vuestro poder! ¡Necesito la energía de todo el mundo! ¡Es el momento! ¡Tierra, mandadme toda vuestra energía! ¡Tenemos que cargar la Genki Dama más poderosa de la historia! ¡Desaparece! ¡Y chiqui! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Lo hemos logrado! ¡He conseguido derrotar a Ishiki con mi forma de dios Naruto! ¡Ahora me queda una última cosa por hacer! ¡Voy a utilizar el poco poder de dios que me queda! ¡Y resucitar a la persona que más quiero en esta vida! ¡Vamos, Jiraiya! ¡Vuelve a la vida! ¡Lo he conseguido, Jiraiya! ¡He perdido mis poderes de dios! ¡Pero he resucitado a mi maestro! ¡Por favor! ¡Pero he resucitado a mi maestro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.